Quiero recordar esa mañana como un día especial jugando en tu cama Cierro los ojos y en silencio pienso en aquel momento en el que ya no había nada Noto que ya no siento cerca tu calor, ya no siento tu calor Quiero recordar tu tontería, tantas palabras, tantas ironías Y por la noche contábamos estrellas y nuestra vida se confundía Noto que ya no siento cerca tu calor Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo Y con el tiempo las cicatrices darán recuerdos, no serán tristes La niña buena cantaba en la escalera, ya nadie escribe sobre la arena Y en la pelea, y en el vacío, y en el aliento del invierno frío Noto que ya no siento cerca tu calor Niña, ya no siento tu calor Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Tengo más problemas con salmón, es un hecho y mi colchón Me repite que tu ausencia es fruta de la compasión Me devuelvo a los inocentes y el maldito ordenador De pagar los trabajitos me contó, sabes que te vayas muy bien Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo Conmigo Los días son aburridos cuando tú no estás conmigo, mi vida es un castigo si no estás Conmigo 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 Conmigo